Primera parada, el Mercado Lanza en la ciudad de La Paz, Bolivia. Inaugurado en 1937, es uno de los mercados más emblemáticos y vibrantes de América del Sur. Y tenía que recorrerlo con personas expertas en comida, Josh y Lu. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pau Pau y bienvenidos a otro vlog. Hoy estamos con Josh y Lu. Hola, hola. Hola, hola. Te vamos a mostrar el Mercado Lanza y las diferentes alternativas gastronómicas que encuentras en La Paz. Vamos a mostrar toda la parte turística y la parte gastronómica que un paseño común consume día a día. Así que, acompáñenos. Ya estamos aquí sentados y vamos a probar un sándwich de chorizo de Doña Elvira. Es icónica aquí en la ciudad de La Paz, o sea, todo paseño conoce la buena comida, ha venido a Doña Elvira, así que le vamos a hacer probar. Y se ve riquísimo. ¿Del 1 al 10 o cómo? Sí, del 1 al 10, hagamos calificando comida paseña. No me escupo. El chorizo está muy rico, pero el pan está más duro y no le cabe. Es la maraqueta, es un pan de batalla que solo se come aquí en La Paz, pero es súper popular. Vamos a echarle mucha yahua, como si no picara. ¿Eso es mucho? ¿Ona? No. Más o menos. A ver, hasta ahí, prueba de ahí. Sí, 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 sí. El tarro, eh. Se van saliendo, oye, sí. No sé por qué me reí. Sabe mucho más rico que un yahua. ¿No te pica? Pica, pero... Es mexicana. Soportable. Vamos a probar el mate de coca que sirve para dolor de cabeza, dolor de estómago, calzancio. En realidad, lo toman para casi todo, para indigestión, para el sorochi, que es el mal de altura, para muchísimas cosas, el mate de coca siempre ayuda, así que vamos a ver tu calificación. Vamos a probarlo, pues. ¡Ah, está bien caliente! No sabe dulce, es como... tampoco amargo, es como que casi no sabe a nada. O sea, es una infusión. Es como un sabonero. Ajá. Pero no sabe mal, o sea, si lo probaría así, ay, me siento mal, sí me tomaría un... Más fibio que caliente de cama ahora. Ahora estamos en la Murillo y vamos a probar un queso de chancho. Ahora, este queso de chancho, obviamente no es queso, ya, o sea, se le dice como de cariño porque tiene la forma, pero es un enrollado de cerdo. Que viene con su salsa, que es cebolla, tomate, quirquiña, que eso le da un toque fantástico y un olor interesante. Y la yajua verde. Así que... Vamos a probarlo. No me va a caber. Espérame. Ok. No me gustó este. No, ¿no te gustó? No. Creo que es más un gusto adquirido que le hayas a esto. A mí me gustó. Ahora vamos a probar el jugo de naranja quemado. Generalmente las abuelas nos dan este remedio porque se lo toma como remedio la naranja quemada con miel para los resfríos. Pero ahora se ha popularizado en las calles paseñas, así que hemos encontrado y vamos a probar. Salud. Salud. ¿Cuánto unidades? 10. Solo porque está el casino. Ahora hemos venido a un puestecito de aquí de La Paz a probar la salchipapa. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que La Pau nunca ha probado la salchipapa, así que la hemos traído a uno de los puestitos más famosos de La Paz. Estamos en la 6 de Agosto en El Burguero y siempre aquí hay filas, siempre está lleno, así que vamos a hacerle probar la salchipapa a La Pau. Se ve muy rica, se me antoja muchísimo, así que vamos a probarla. A ver, proba la salchicha con la papa, juntas. Así, ¿no? Esto. ¿Qué tal? La está saboreando. ¿Qué tal? Me gustó mucho. ¿Sí? Está, ¿del 1 al 10? 10. Muy rica. Es muy rica. Y aquí algo igual característico es que no solo te dan con papa la salchicha, también te dan con platanito postre, que ahí está. Eso. ¿Qué tal? Sí, quiero hablar, pero no puedo. Es que está un poquito grande la ración, pero ya tenemos la calificación de La Pau que tenemos un 10 de 10. Yo había probado un plátano así en otro lado y no me gustaba. Eso sí me gustó. ¡Qué bien! Vamos con más Pau. ¡Vamos! Estoy lista para probar el fricasse. Me encantó. Es que yo no soy fan del chuño, pero me gustó. ¿De un 10? 11. Se lo recomiendo mucho. Ahora vamos a probar el chicharrón. Josh me dijo que se come con la mano, entonces vamos a comer. ¿Cómo te atreves? ¿El loco eres tú? Muy rico también. ¿Y un 10? A ver, me gusta tanto la comida frita, pero está rico. Si tuviera que escoger entre estos dos, lo haría este porque me gusta la comida con caldito, pero los dos están muy ricos. Y chicos, hemos llegado a nuestro final de nuestro video probando comidas típicas, yendo al mercado con Yoshilu. La verdad estoy muy feliz de que me hayan llevado a estos lugares. Ay no, nosotros igual estamos muy muy felices y agradecidos porque nos hayas tomado como tus guías. Realmente nos hemos divertido mucho y esperamos que todo te haya gustado. Me encantó. Y cuando vayamos a México, tú vas a ser nuestra guía turística para todos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, un gustazo. Los espero en México. Listo. Así que no se olviden de suscribirse y de ir a su blog aquí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Y la quiero para mí.